Una vez más, la UCR celebra la Semana de la Seguridad Vial, una actividad que se realiza también en todo el país. Niños, jóvenes y adultos participaron de esta celebración. Mariel y Kevin, por ejemplo, conocieron las precauciones que deben tener al andar en bicicleta. ¿Qué debe de utilizar usted cuando anda en bicicleta? Estas cositas que se le hacen en los codos, el casco y estas cosillas. Bueno, siempre andar casco, andar esta cosa que brilla, siempre ir como al carril derecho, ¿verdad? Nunca atravesarse, tener paciencia, medir a los carros, porque hay gente que tal vez sí esté despacio, pero hay otros más que no, son más atentados. En Costa Rica los accidentes de tránsito son la tercera causa de muerte. Por esta razón, las autoridades de la Oficina de Seguridad y Tránsito de la U decidieron educar a la población universitaria y brindar consejos. A la hora de manejar, bueno, el conductor lo ideal es que esté atento, siempre, siempre, siempre atento a la carretera, al vehículo, al comportamiento, a las condiciones del clima y demás, pero el principal problema que hay en Costa Rica es un problema de cultura, donde prácticamente estamos en carretera y andamos como en competencia. Uno de los principales errores que los conductores cometen dentro del campus universitario tiene que ver con la velocidad. Raquel Cantillo, estudiante universitaria, extendió un llamado. Yo he visto que van muy rápido y a veces la gente está cruzando y no se fijan. Eso yo creo que es uno de los más graves aquí en la U, que el peatón tiene la prioridad y los conductores nada más no les importa. Durante toda esta semana se organizaron actividades para niños y se impartieron diferentes charlas sobre educación vial.